De que estos cuestionamientos ya se lo trataron en Guterbo muchísimas veces. La población con mucha razón exige que se culminen los proyectos de saneamiento en la provincia y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Lo que sí tenemos que esclarecer a la población es de que aquí en esta comitiva lamentablemente hay un manoseo político de un personaje que ya fue gerente subregional de Guterbo en la época de Fuerza Social y que justamente fue en esta época en donde primero se aprobó el expediente técnico de la obra, que era un expediente técnico mal hecho. Segundo, en esta gestión de Fuerza Social se elaboraron las bases para licitar la obra en donde no se le colocó límite a los adicionales de obra. En esta gestión es en donde se seleccionaron a las empresas que luego se convirtieron en empresas extremamente irresponsables como el caso de la zona centro en donde la BM3 se declaró en insolvencia antes de culminar la ejecución de la obra. Entonces nosotros como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para que se culminen en medio de todas estas dificultades. Solamente un dato para mencionarles cómo era la dimensión de la irregularidad en el expediente técnico. Fíjese, Guterbo es una ciudad que está ubicado en un valle, en una parte alta, en un valle pequeño. El proyecto comprendía todas las redes de agua y desagüe, luego una canalización de las aguas hervidas hacia unas pozas de oxidación que justo la habían ubicado en un lugar en donde todos los años se inundan por presencia de las lluvias. Entonces pozas de oxidación en un lugar donde sabían que se inundaba todos los años eran unas pozas inservibles porque se iban a mezclar las aguas hervidas con las aguas de lluvia y eso creo que iba a destruir esta obra. Entonces es cierto que la obra se programó en 31 millones de soles pero solamente el incorporar un túnel que vacúe las aguas de lluvia para evitar que las pozas de oxidación colapsen, solamente ese túnel cuesta alrededor de 20 millones de soles. Entonces si ustedes le suman 31 millones más 20 millones de un expediente adicional para el túnel ya estamos en 50 a 51 millones. Y lógico, como en las bases no se colocaron límites a los adicionales de obra, la empresa ha hecho todo un conjunto de exigencias de adicionales para poder culminar este proyecto. Entonces eso hemos denunciado nosotros, pero ya estamos ya en un 95% de la obra. Por ejemplo la delegación ha mostrado fotos del túnel que probablemente sean ciertas en donde haya lugares en donde la parte de la infraestructura no esté bien construida. Pero hay que decirle a la población que esa obra todavía no está recepcionada por el gobierno regional. O sea nosotros no hemos recepcionado la obra. Antes de recepcionar la obra exigiremos que todas esas cosas tengan que corregirse. ¿Ha sido de repente llamado de advertencia? Porque igual sucede también con la licitación del hospital que se quiere implementar. Que habría ya un supuesto manejo direccionado para favorecer a la empresa. Imagínense, eso es colocar yo creo que la agenda política por delante del tema técnico. ¿Sí? ¿Cómo es posible de que en un proceso que está recién dándose, proceso de selección, ya estemos colocándole observaciones al proceso? Imagínense, recién en el hospital de Cutervo se están planteando las observaciones por parte de las empresas postores. Es decir, habiendo leído las bases de las empresas que están concursando, tienen todo el derecho de plantear las observaciones a las bases que crean conveniente hacer. En este momento están haciéndolo. Entonces la entidad tendrá que absorber esas observaciones y si es que esa respuesta no le convence a la empresa postora, la empresa postora tiene todo el derecho de elevarlo para que el órgano supervisor de contrataciones con el Estado resuelva sus observaciones. O sea, plantear esas cosas pinta de cuerpo entero que esto es un motivo más político que técnico. Es decir, antes que se ejecute la obra y hay que ponerle una serie de peros, hay que ponerle una serie de observaciones para que cuando se haga la obra, la obra termine deslegitimada. Lo mismo que hicieron hacer con el hospital de Cajabamba. No olvidemos que el congresista Ramírez vino acá a denunciar una serie de cosas, sin ningún argumento técnico, porque lo que quieren es que cuando se culmine la obra y entreguemos la obra, ya pues la población esté tan desencantada que entregar la obra ya no sea un acto de alegría o un acto de rédito para la gestión. Es lo que quieren, es una agenda política en estos temas.